Hola amigos de Neoretros soy Erick el día de hoy les quiero mostrar una forma de generar imágenes en formato web de manera simple vamos a convertir una imagen en jpeg y vamos a transformarla en este formato este formato es cada vez más popular debido a que tiene un buen manejo de la compresión calidad y compatibilidad actualmente la mayoría de los navegadores soportan su uso y algunas herramientas de calificación de desempeño para sitios web las recomiendan incluso la ponen como requerido para obtener una mejor puntuación vamos a nuestro navegador este es la página del proyecto por parte de google como antecedentes tenemos que este formato surge en 2010 de la mano de google soporta compresión tanto con pérdida como sin ella a partir de este momento fue el mismo google quien desarrolló aún más este formato añadió nuevas características y el mismo fue el que se encargó que en su propio motor en su navegador de chrome se comenzase a soportar este formato en resumen se trata de un formato de archivo creado por google para reducir el tamaño de las imágenes y así disminuir el tiempo de carga de estas que ventajas tiene este formato sobre otros que nos va a permitir ahorrar espacio tiene un tiempo reducido de carga soporte soporta transparencias y también soporta animaciones por suerte también se nos proveen las herramientas necesarias para convertir de otros formatos a este ya que actualmente e incluso herramientas de diseño y manejo manejadores de gráficos populares no lo tienen incorporado esta página se los voy a dejar en la descripción del vídeo en la parte de abajo podemos ver que está disponible tanto para plataformas linux windows y mac en este caso lo estoy trabajando desde una mac y lo podemos instalar tanto para homebrew como por a través de mac port para instalarlo por homebrew es con este comando que viene aquí le ponemos brim install y el nombre del paquete que es web no lo haré en este momento porque esta operación puede tardar puede tardar algunos minutos y pues vamos a hacerlo práctico en este en este ejemplo entonces voy a ir a el navegador voy a arrancar nuestro ya familiar servidor web y voy a abrir localhost en el port 5000 que es el que nos habita por default y lo que tengo aquí es una una página sencilla donde estoy incluyendo dos imágenes una en formato jpg y ya tengo el bloque para añadir la imagen en formato web aquí lo podemos ver actualmente nos regresa un 404 porque todavía no existe la idea es que con esto veamos en realidad si optimiza la imagen cuánto lo hará y si esto nos beneficia en el tiempo de carga en el peso del sitio y si realmente comprometemos la calidad de nuestros gráficos vamos a la terminal voy a detener el servidor un momento y vamos a teclear el comando c web para nos va a decir de manera rápida cómo se utiliza nos dice que usemos el parámetro q para pasarle la calidad vamos a ponerle 11 80 dice que nos dice aquí que es el valor típico entonces después nos pide el nombre de la imagen en este caso es el logo de nerdy en la imagen se llama nerdy.jpg y la salida vamos a ponerle nerdy.web presionamos enter y listo como pueden ver la transformación ha sido bastante ágil es una imagen pequeña aún así lo ha hecho de inmediato aquí tenemos el resumen de la operación vamos a volver a lanzar nuestro navegador aquí estamos y algo muy importante para realmente ver los beneficios de este formato vamos a usar la opción de simular conexión entonces vamos a poner que estamos en una conexión lenta del tipo 3g y vamos a deshabilitar el caché recargaremos la página ahí nos dice que ya le está leyendo y listo la imagen de arriba está aquí es nuestra imagen original y abajo tenemos el nuevo formato es una imagen simple es nuestro logo pero no hay ninguna afectación en la calidad al menos de manera aparente podemos ver de este lado que la imagen original se ha tardado en cargarse 4.14 segundos contra 2.58 segundos es decir apenas un poco más de la mitad del tiempo entonces pues vemos bastante beneficios para los usuarios que visiten nuestro contenido web además de que el tamaño de la imagen pasó de ser de 91.7 kilobytes a sólo 13.9 lo que ha hecho es optimizar en gran medida esta imagen como podemos apreciar pues es una herramienta bastante bastante buena espero que esto les haya sido de utilidad es algo que se puede poner en práctica para su siguiente proyecto web en nuestro siguiente vídeo veremos cómo generar estas imágenes de otra manera y cómo almacenarlas en la nube de google nos vemos en la próxima